A continuación presentamos informaciones que nos entregan desde nuestra agencia de noticias, RPTV. El origen de nuestra comida revela el empuje de los colombianos. Él es Eliseo Millán y es uno de los miles de campesinos agricultores que hacen posible que el fruto de la tierra colombiana llegue a miles de hogares. Nosotros arrancamos aquí, el personal arranca a las 5 de la mañana. Ellos se toman un chocolate y a las 9 de la mañana empiezan a empacar este producto. Después es el momento de escoger lo mejor de su cosecha para cargar el camión. Arrancamos para la central mayorista, salen los camiones sobre las 7 de la noche, llegan a Corabastos. Y luego de una larga travesía, allí en la segunda central de abastos más grande de Latinoamérica, su producto se suma a una inmensa variedad de alimentos que inician su comercialización y distribución. Hace 30 años traigo a la plaza mandarina, naranja, limón, aguacate. Es un producto muy bueno, viene directamente desde el campesino de la ciudad. Posteriormente el turno es para los compradores, que se abastecen en grandes cantidades para surtir sus negocios, donde a diario le compramos al popular vecino de la esquina. Yo me arco en Abastos, porque Abastos llegan los mejores mercados, los podemos seleccionar para comprar para el negocio. Y en ese minimercado o tienda es donde Doña María, Don Juan y todos compramos los alimentos para nuestras comidas. ¡Muy rico! Así es el admirable proceso que atraviesa cada alimento para llegar a nuestra mesa. Y es que en esta central de Corabastos llegan diariamente un promedio de 8.500 toneladas de productos de todos los departamentos, convirtiéndola en la casa matriz del abastecimiento alimentario en Colombia. Informa desde Bogotá, Yomari Benavides.